La verdad que contento de ver que respondieron bien todos los jugadores que vimos y el equipo fue manteniendo un buen nivel. Sí, positivo y te digo, conocer a la gente que se integra también es importante y ver a los jóvenes que tienen condiciones y que se pueden contar con ellos en cualquier momento. Ahí van, Amione, Nápoles, Joao, han estado participando de menos a más, lo han hecho bastante bien. La integración ha sido buena y bueno, vamos por buen camino. Él forma parte del plantel, contamos con que él esté con nosotros, así es como lo tenemos pensado, vamos a esperar a ver qué pasa. Por eso te digo que no quiero decir nada hasta que yo hable con él y vea qué situación es.